La Bandera Nacional Nos reunimos hoy en tan importante fecha patria para honrar la memoria del creador de la bandera nacional, General Manuel Belgrano. Orgullo santafesino por haber sido enarbolada por primera vez a orillas de nuestro majestuoso río Paraná. Entonces podemos decir que el legado de nuestro prócer se ve reflejado en las escuelas, instituciones de existencia visible donde se centran las relaciones humanas que responden a necesidades básicas y fundamentales en la formación social de sujetos, posibilitando el desarrollo de la identidad, la socialización y la humanización en términos de hacerse, un humano reconocible como miembro de una sociedad y una cultura determinada. Es así como se observan componentes institucionales, normas, mitos, ritos, comunicación, supuestos básicos, símbolos, valores. Definiendo a los símbolos podemos aseverar que fortalecen la identidad colectiva y manifiestan la filosofía de cada institución. Los valores orientan y regulan el accionar de la comunidad educativa. Nombrar a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, cuando la UNESCO le solicita que exprese ideas a futuro en el marco de una educación para un futuro sostenible, el prestigioso pensador redacta siete principios claves en el contexto del pensamiento complejo. Los aspectos a considerar son una educación que cure la ceguera del conocimiento, una educación que garantice el conocimiento pertinente, una educación que enseñe la condición humana, una educación que enseñe la identidad terrenal, pertenecer a nuestra tierra considerada patria, que enseñe sobre las incertidumbres, una educación que enseñe la comprensión, enseñar a no reducir al ser humano, enseñar la ética del género humano, enseñar la democracia, los consensos, la aceptación de reglas democráticas, saber de diversidades y antagonismos. Es así como construimos la patria diariamente, cada uno desde el lugar que les corresponda. Disfrutemos hoy de los colores celeste y blancos, feliz día de la bandera para todos y muchas gracias.